Música 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 Juana, se llega muy pronto Oye, Juanita Vámonos, Vazona Nos dos nos queremos contar Que anda la gente burbura Nos dos nos queremos contar Que anda la gente burbura Cuando me vengo con muchachas Te pones recorajuda Si me vengo con maricones Te pones más corajuda Juana, venga que me volte Juana, no se se taruda Juana, se llega muy pronto Oye, Juanita Vámonos, Vazona Juana, Valentín comience a disfrutar al máximo ya vamos a estar en buen estado físico para que ustedes sigan disfrutando a ver si se canta primero ustedes o nosotros pero lo objetivo nuestro es hacer que ustedes bailen que disfruten y que pasen una noche muy tranquila en este buen lugar seguimos más a la vuelta, vamos a subir rica cumbia con esto que suena de la siguiente manera ¡Doy bien dice! 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 ¡Doy bien dice!